Él es Marco, y a la hora de comer, posiblemente no ha tomado en cuenta que los alimentos recorren un largo camino hasta llegar a su mesa. Y no solo la comida, sino que la inmensa mayoría de las mercancías de América Latina se producen, se consumen o atraviesan ciudades hasta llegar a su destino final. La logística urbana necesaria para hacer esto posible es compleja y su importancia va en aumento, ya que cada día más latinoamericanos como Marco viven en ciudades que además son cada vez más extensas. Las tendencias de compra en línea generan nuevos retos para un sistema que, si bien es flexible y genera muchas fuentes de empleo, también provoca impactos negativos. Por ejemplo, incrementan el tráfico y la congestión. Tienden a causar accidentes de tránsito más graves. Y generan mayor contaminación en relación al tamaño de sus flotas. Se estima que el transporte de mercancías en las ciudades se triplicará para el 2050. Sin embargo, la logística urbana sigue siendo un debate pendiente en las agendas municipales. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, presenta Logus, Estrategia en Logística Urbana Sostenible y Segura. Una publicación para reconocer la importancia y los impactos de la logística urbana en América Latina y comparar el estado actual de los sistemas de logística en nuestra región con las prácticas en otros lugares del mundo. Este documento viene acompañado de una Guía de Buenas Prácticas, con una selección de proyectos de referencia en logística urbana. Visita www.cioteca.caf.com www.cioteca.caf.com